Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y todas, señorías. Es un honor para mí subir a esta tribuna para defender una ley muy importante, una ley que es el principio de algo nuevo, una ley que refleja una nueva sensibilidad y una nueva visión en nuestro país hacia los animales. Por primera vez España tendrá una ley de derechos animales, una ley que sirva de paraguas de protección en todo el Estado, una legislación que empezará a terminar con la sensación de impunidad de la que han gozado los maltratadores de animales en España durante demasiado tiempo. En nuestro país, señorías, existe, se ha dicho ya, un consenso social muy amplio en la defensa de los derechos de los animales. Cada vez somos más las personas que pensamos que los animales tienen derecho a no ser ni maltratados ni abandonados. Cada vez somos más las que queremos protegerlos y cuidarlos. Este es, señorías, un país que ama a los animales y hoy damos un paso hacia adelante, hacia una legislación que esté a la altura de esa sensibilidad. Esas personas que queremos cuidar y proteger a los animales en España somos, estoy convencida, una mayoría. Nos lo dicen todos los estudios, nos lo dicen también el número de animales de compañía que integran las familias, nos lo dicen la cantidad de profesionales que se dedican en nuestro país al cuidado de los animales. Y, por supuesto, nos lo dicen los voluntarios y las voluntarias que a lo largo y ancho de todo nuestro país se dedican a rescatar animales. Somos mayoría, señorías, los que nos estremecemos cuando vemos un vídeo en el que se ahoga a una cría de jabalí únicamente por diversión. Somos mayoría los que no comprendemos que esto hasta ahora no tuviera ningún reproche penal. Somos mayoría los que queremos que las instituciones luchen decididamente contra el maltrato y el abandono. Y somos mayoría, estoy convencida también, los que queremos una ley que proteja a todos los animales. Hoy, precisamente por eso, quiero comenzar diciendo que es un orgullo para mí ser ministra de un país que ama a los animales, que los cuida y que es mi voluntad hoy, y lo va a seguir siendo mañana, trabajar por su protección y su bienestar. Hoy, esta Cámara, señorías, debate para su aprobación una reforma del Código Penal en materia de maltrato animal. En este país, la gente no acepta ya, ni se asume como normal, que se golpee a un animal, que se le dañe, que se le hiera hasta morir. Y es nuestra obligación, como representantes públicos, atender esa demanda. Por eso, ponemos en marcha esta iniciativa. Con esta reforma del Código Penal, por fin, todos los animales vertebrados van a tener protección. Todo el mundo recordará aquellos casos, también envidio, de un hombre que le daba una paliza a un zorro indefenso, o el de un grupo de excursionistas que despeñaba a un jabalí mientras lo jaleaban. Con esta ley se van a perseguir estos casos y estos desalmados van a dejar de quedar impunes. También vamos a introducir la violencia instrumental como agravante, porque sabemos muy bien que los hombres que ejercen la violencia machista contra las mujeres utilizan todo lo que está a su alcance para hacerles daño, también a sus animales de compañía. ¿Quiénes, señorías, y por qué podrían oponerse a esto? Y, precisamente porque conozco bien las dificultades que ha tenido esta tramitación, quiero darles las gracias a los grupos parlamentarios que van a apoyar esta reforma. Por supuesto, a los que sostienen al Gobierno, pero también al Grupo Parlamentario Republicano, al Grupo de Euskal Herria Bildu, al PDCAT y a todos los diputados y diputadas del Grupo Mixto que van a apoyar esta iniciativa. Gracias por compartir con nosotras que, como representantes públicos, no podemos seguir mirando hacia otro lado. Primero, porque, evidentemente, tenemos que respetar la vida de todos los animales, pero también porque quien no respeta la vida de un animal seguramente tiende a no respetar la vida en ninguna de sus formas. Y, junto a esta reforma penal, también tiene gran importancia, creo, todas las medidas contenidas en la Ley de Derechos Animales. Con la aprobación de esta legislación, por fin van a quedar prohibidas en todo el territorio las peleas de gallos y también otras prácticas aberrantes, como atar animales a vehículos en marcha o utilizar collares y pinchos que puedan ahorcar a los animales. Estoy segura, también, de que somos mayoría las que queremos criar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que aprendan a divertirse en circos sin animales silvestres, que visiten zoológicos donde las especies se recuperen y no donde los animales crecen y viven para siempre encerrados solo para nuestra diversión. Queremos que nuestros hijos e hijas aprendan que un perro, un gato o un hurón son seres vivos que hay que cuidar toda la vida y no un capricho que pueden tener porque lo han visto en el escaparate de una tienda. Todo esto, señorías, hoy será ley gracias a la mayoría plurinacional y progresista de esta Cámara. También daremos otro paso muy importante y muy demandado por las asociaciones y las personas que quieren y cuidan de los animales. Vamos a prohibir el sacrificio de cualquier animal sano sin motivos sanitarios o eutanásicos. Así evitaremos que perros y gatos sean sacrificados en las perreras cuando nadie los reclama o los adopta. Porque, señorías, señorías, así es como acaban muchas historias de abandono. No sé si lo quieren escuchar, pero es así. Así es como terminan muchas historias de abandono en la muerte de animales que esperan que la persona que tenía que protegerles vuelva a buscarles. Pero vayamos a la raíz del problema. Señorías, en el tiempo que yo llevo hablando en esta tribuna, cuatro animales han sido abandonados en este país. Antes de que termine el día, 700 perros y gatos habrán sido abandonados, sin contar con aquellos que seguramente habrán tenido un destino mucho peor. Animales que estarán deambulando por las carreteras o por el campo, sin entender nada, sin entender por qué su cuidador, en el que confiaban, no ha vuelto a buscarles. Cualquiera que haya tratado con un animal, que haya visto cómo tiemblan cuando se les acerca una persona por el miedo que han tenido al abandono, será consciente y comprenderá la necesidad imperiosa de esta ley. Señorías, les pido silencio, por favor. Gracias, presidenta. Por eso, vamos a poner medidas que acaben con el abandono. Continuaremos haciendo, por supuesto, campañas de sensibilización, pero vamos también a pasar a la acción. Con esta ley se establecen medidas para garantizar la identificación y trazabilidad en todo el territorio, medidas para controlar la reproducción incontrolada, como la creación de un registro de criadores y el fomento de la tenencia responsable. Pero, señorías, antes de terminar mi intervención, me gustaría dirigirme no tanto a los grupos parlamentarios, que ya nos hemos escuchado mucho, sino especialmente a la gente que nos está viendo, a esa gran mayoría de españoles y de españolas que aman y que cuidan a los animales y que quieren que vivamos en equilibrio con ellos y con la naturaleza. Quiero decirles, deciros de todo corazón que lamento profundamente que se haya roto en el Parlamento el consenso que construimos en el Gobierno para proteger los derechos de todos los animales, también de los perros de caza. Y especialmente quiero pedirles perdón a quienes sufren las consecuencias de estos abandonos, a las protectoras y asociaciones que cada día en nuestro país rescatan y cuidan y dan una nueva vida feliz a todos esos perros abandonados por algunos cazadores. Esta ley pionera, la primera ley de derechos animales de la historia de nuestro país, quiero recordarlo e insistir, únicamente persigue el maltrato y el abandono animal. Por tanto, dejar fuera de esta ley a los perros de caza es dejar en la impunidad a los maltratadores de perros de caza, señorías. Única y exclusivamente es eso. Dejar en la impunidad a los que cuelgan perros de caza al final de la temporada porque ya no les sirven. Dejar en la impunidad a quienes descartan cachorritos enterrándolos en cal viva. Creo que las fuerzas políticas que hoy se quedan fuera de ese consenso, de esa gran mayoría de españoles y de españolas que quieren cuidar y proteger a los animales, van a tener que reconocer más pronto que tarde que se equivocaron. Y al mismo tiempo, precisamente porque la tramitación de esta ley ha sido enormemente difícil, quiero darles las gracias de todo corazón a los diputados y diputadas animalistas que se han dejado la piel para tratar de reconstruir el consenso que construimos en el Gobierno. Quiero dar las gracias especialmente a Juancho López de Uralde, a Sofía Fernández Castañón, de Unidas Podemos, a Joan Capdevila, académico de las ciencias veterinarias, todo un experto y una eminencia de Esquerra Republicana de Cataluña, a Joan Iñárritu, de Euskal Herria Bildu, a Albert Botran, de la CUP y también, por supuesto, a Pilar Calvo, de Junts per Cataluña. Y gracias, por supuesto, a todas esas entidades de protección animal coordinadas bajo el lema Mismos perros, Misma Ley, que han trabajado sin descanso para que esta legislación fuera lo más ambiciosa posible. Señorías, perdone de nuevo, señora ministra. Señorías, les pido silencio. Gracias, presidenta. Yo, por mi parte, quiero decirles a todas esas personas que nos están viendo que hemos llegado tan lejos como hemos podido con las fuerzas que tenemos. Más lejos, es verdad, de lo que nadie había llegado nunca en la defensa de los derechos de los animales en España. Pero, desde luego, no tan lejos como hubiésemos querido, ni tan lejos como pensábamos que íbamos a llegar. Pero vamos a seguir trabajando para garantizar los derechos de todos los animales. Cuenten conmigo para ello, porque soy muy consciente de que este camino no lo empezamos nosotras. Lo empezaron muchas personas a las que hoy también quiero recordar. Gracias a los y las profesionales que ponen lo mejor de sí mismas para rescatar animales. Abogados y abogadas animalistas, veterinarios y veterinarias, biólogos y biólogas, trabajadores y trabajadoras de los centros de acogida y protección. Y gracias también, por supuesto, a las miles y miles de personas anónimas que en todo nuestro país, en sus barrios, en sus pueblos, en sus ciudades, se organizan para rescatar animales y también darles un nuevo hogar a perros y gatos. Todas ellas han puesto, me consta, sus recursos, su dinero, su tiempo y todo su corazón. Gracias a todas ellas y todos ellos, porque todo lo bueno que tiene esta ley es gracias a vosotras. Y también, para terminar, quiero darle las gracias al equipo del Ministerio de Derechos Sociales y, muy en particular, al director general de Derechos Animales, a Sergio García Torres, que durante esta legislatura ha tenido que aguantar los bulos más increíbles sobre esta ley y también amenazas e imágenes que han puesto su cara en una diana. Sergio, es la evidencia de que defendemos en lo que creemos hasta el final, que no cedemos a las presiones, que somos firmes en la defensa del país que queremos. Sabemos que sigue habiendo una minoría muy poderosa, como es el lobby de la caza, que va a intentar ralentizar estos avances, pero no lo van a conseguir. Esta es la primera gran ola de derechos animales en España y, desde luego, no va a ser la última. Este país, señorías, ya ha cambiado. Hace tiempo que irse a cazar alifantes al extranjero no es motivo de prestigio, sino de vergüenza. Hace mucho que nuestra sociedad ha entendido que torturar públicamente a un animal ni es ocio, ni es arte, ni es cultura. Desde luego, nosotras vamos a trabajar para caminar con paso firme para estar a la altura de ese país que ya somos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra.